El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, Leopoldo Izquieta Pérez, es el laboratorio de referencia del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Su nombre se debe a un eminente médico guayaquileño, quien desempeñó exitosamente varios cargos públicos en el campo de la medicina. En 1941, y en su honor, es creado este instituto para realizar el control de los productos médicos y de laboratorios del país. Bajo el profesionalismo, capacidad y eficiencia de la doctora Tania Mori Lucero, directora nacional, he llevado a cabo cada proceso técnico que desarrolla el instituto. El loable trabajo que efectúan las doctoras Cecilia Ampuero y Elizabeth Benítez garantizan los trabajos desarrollados por médicos y auxiliares, cada uno de ellos debidamente capacitados en cada una de sus áreas. Proceso de producción de biológicos de uso humano. Tiene como misión desarrollar y elaborar los biológicos requeridos por el Ministerio de Salud Pública para los programas de inmunización a nivel nacional, vacuna DPT, vacuna de té mixta adulto y de té mixta infantil, vacuna BCG liofilizada, vacunas antirrábicas, humana y animal, suero antiofídico. Entre los laboratorios que lo conforman, está el que produce el toxoide tetánico purificado, principio activo biológico de las vacunas bacterianas combinadas, triple DPT, mixta de té uso adulto y mixta de té uso pediátrico. El que produce la vacuna pertussis antitosferinosa, principio activo biológico de la vacuna bacteriana combinada DPT. El que produce el toxoide disférico, principio activo biológico de las vacunas bacterianas combinadas, triple DPT, mixta de té uso adulto y mixta de té uso pediátrico. El de formulación y envase aséptico, que acondiciona las vacunas bacterianas combinadas DPT, de té y de té. En el control interno de calidad, realiza las pruebas de control microbiológico, físico-químico y biológico de las vacunas y sueros de uso humano, en las etapas intermedias, granel y finales. Cuenta con un almacén de biológicos, donde se almacenan las vacunas elaboradas en el Instituto de Higiene, y liberados por control nacional, para ser distribuidas. Tales como, vacuna triple DPT, usada como refuerzo en la inmunización primaria de los niños menores de 5 años, para prevenir la disteria, la tosferina y el tétano. Vacuna mixta de té, usada principalmente en la inmunización de mujeres en la edad fértil y gestante, para prevenir el tétano neonatal. Vacuna mixta de té, usada en los niños de edad preescolar, para reforzar la inmunización primaria con vacuna DPT. Procesos de control de biológicos e inmunizantes. Está compuesto por dos importantes áreas. Área de control biológicos y áreas de control químico, cuyas funciones son, evaluar con fines del registro sanitario, la renovación y cambios post-registro de vacunas y productos biológicos, y la liberación de todos los lotes de vacunas de producción nacional. Y los adquiridos por el Ministerio de Salud Pública, para el programa ampliado de inmunizaciones. Controla de forma analítica, los productos biológicos comercializados en el país, y vigila la PODS, comercialización que incluye, cadena de frío, reacciones adversas y desviación de calidad e ilícitos. Proceso de investigación y diagnóstico bioquímico e histopatológico. Con importantes laboratorios dedicados a la investigación científica en Inmunología, con equipos de última generación para realizar electroquimio-luminiscencia, para diagnosticar hormonas sexuales, helicobacter pylori, marcadores tumorales, alergias, neferometría, que diagnostica inmunodeficiencias humorales, inmunofluorescencia. Trata enfermedades electroforesis de proteínas en sangre y orina, y la citometría de flujo. En anatomía patológica, recibe muestras de tejidos, exhumación, autopsias, realizadas en otros centros de salud a nivel nacional. Las biopsias sirven para determinar enfermedades como el SIDA o el cáncer. Se realizan también chequeos y exámenes, entre ellos el de cálculos renales y el Papa Nicolao. En microscopía electrónica, fue creado para investigación, cuenta con el asesoramiento científico japonés, cumple funciones en docencia sobre principios básicos de microscopía electrónica de transmisión y de barrido scanning. Realiza investigaciones con características morfológicas, en patología humana renal, enfermedades autoinmunes, lupus. Investigue en los diferentes ámbitos de la microbiología animal y vegetal, en área de la medicina tropical, en vegetales y productos de consumo humano que afectan directamente en la economía de nuestro país. Área de toma de muestra o central de diagnóstico. Se realizan diferentes exámenes como VIH, parasitología, hemoglobina, glicosilada, bioquímica, hepatitis, sífilis o inmunología, etc. Cada muestra lleva el nombre del paciente y su correspondiente código de barra. Proceso de investigación y diagnóstico microbiológico. Cuenta con importantes laboratorios para el análisis e investigación de diferentes enfermedades virales e infectocontagiosas, como son virología, laboratorio de referencia en la red nacional e investigación de las enfermedades virales en forma ágil, oportuna y confiable. Así como la vigilancia epidemiológica de las mismas, que permitan tomar las medidas necesarias para controlar la presencia de brotes o epidemias como Arbovirus, dengue, fiebre amarilla, encefalitis equina venezolana, VIH, SIDA, hepatitis, virus respiratorios, influenza, polio, sarampión, rubeola, citomegalovirus, CMV, herpes, abstain bar. Biología molecular, encargada de la dirección de ácido nucleico por el método de reacción en cadena de la polimerasa, PCR, RT, PCR, realiza diagnósticos para carga viral, VIH, dengue, fiebre amarilla, hepatitis B, hepatitis C, además la detención de antígenos con métodos de inmunofluorescencia, directa y ELISA, diagnóstico indirecto, serológico, detención de anticuerpos, IgG, IgM, inmuno, electrotransferencia, Westerblut, invisión de la hemagglutinación, neutralización. Microbacterias, tuberculosis, se realizan pruebas de diagnóstico como la baciloscopía, cultivos, tipificación de microbacterias y pruebas de sensibilidad a drogas antituberculosas. Forma parte del programa nacional de control de la tuberculosis, dirigido por la red de laboratorios del Ministerio para Diagnósticos de esta enfermedad en todas las provincias. Proceso de registro sanitario, cumple con la responsabilidad de preservar la salud de nuestra población, garantizando la calidad integral en los productos que se aprueban para su consumo, colabora con instituciones estatales y privadas en la determinación de la idoneidad farmacéutica y terapéutica de fármacos, con posibles dudas en estos parámetros. Laboratorio de medicamentos, garantiza a la población ecuatoriana la eficacia de los medicamentos que se comercializan en el país, a través del registro y el control sanitario, ejecutando métodos farmacopéicos y del fabricante. Valor agregado, participa de manera ágil en prueba de evaluación externa del desempeño e inspecciones a los laboratorios farmacéuticos del país, para verificar y certificar el cumplimiento de las buenas prácticas y de la manufactura. Realiza la verificación de la documentación técnica para el trámite de registro sanitario. Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, Leopoldo Izquieta Pérez. Los despidos a los servidores públicos continuaron esta mañana en el Instituto Nacional de Higiene. En Guayaquil, 40 empleados fueron notificados con la renuncia obligatoria como parte del proceso que el Ministerio de Relaciones Laborales inició en octubre del año pasado. Según anuncios oficiales, se espera la salida de 1.370 servidores públicos más hasta fines de enero en diferentes instituciones.